Buenos días racita, buenas tardes, aquí andamos en otro videíto más En este video les quiero compartir Que compramos un nuevo camión Está super madreado Y lo compré más que nada porque Lo compré barato Motor Caterpillar No sé ni cuántos caballos de fuerza No sé nada, 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 nada Pero lo compré porque Lo agarré barato Así de simple, lo agarré barato Tiene muchos problemas cosméticos Tiene potencial, mucho potencial Para ser un buen camión Es modelo 1991 Y como les digo lo agarré barato Lo compré en una subasta En una subasta de una, cómo se llama De una granja que Pues ya no necesitaba equipo Había más camiones pero este es el que estaba más bueno No tiene mucha oxidación Este Está malo cosméticamente Muy, o sea, tiene problemas en el cofre Ahorita les voy a enseñar Pero tiene lo que se llama El wet kit Que es por lo que me gustó Como les digo lo compré Barato Barato, barato Como la carne de gato Ahorita les doy un tour por dentro Eh, le dieron un golpe aquí Y le fregó El cofre Este, cómo se llama Todo esto del cofre Entonces todo esto pues se puede arreglar Y no es mucha, mucha bonda El cofre pues se lo voy a comprar El camión es rojo Eh, como les digo Trae motor Caterpillar Necesito arreglarle Las puertas Y Pues todo esto gracias a Dios Lo vende Necesito arreglarle las puertas Y mi visualización es ponerle Los escapes Saliendo de aquí así Machín Dos escapes Hacia arriba De 8 pulgadas Este Nada más que No me traje las llaves Para Para echarlo a andar Pero les digo Traemos otro Caterpillar No, no sé ni cuánto caballaje traiga Pero lo traía en este En friega Trabajando Entonces Hay muchas cosas que Las voy a hacer yo Entonces vamos a Voy a tratar de hacer Como una serie De cómo se llama De todo lo que le vamos a ir arreglando Este Como les digo Pues Lo compré barato Hay que arreglarle el retén Que anda tirando aceite Quizá cambiarle Las crucetas Las bolsas de aire No 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 Cómo se llama No inflan Entonces hay que cambiarle Las bolsas de aire Hay que buscar Por qué no inflan Hay que checarle el aceite Entonces Son muchos 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 Muchas cosas Cómo se llama Estéticas Que hay que arreglarle Trae rines 24 No sé Como que tengo ganas De De cambiárselos Por rines 22 Y medio Pero déjenles Enseño Por dentro Bueno Así es como El interior Luce Un desmadre Necesito Bueno No traigo las llaves Pero Necesito Darle Una buena Limpiada Hay que cambiarle Los parabrisas Parece como Que le pusieron Este Polarizado El parabrisas Enfrente También Como quiera Se los voy a quitar Es rojo No tan bonito Como mi otro camión Pero es rojo Un verdadero De su madre Que traen aquí Entonces Hay que sacar Todo esto Limpiarlo Bien Y ver Que potencial Tenemos A ver Si Si vale La pena Restaurarlo O definitivamente Hay que Echarlo Al kilo Como les digo Lo compre Barato Cajita De 13 Motor Caterpillar Ojalá No me Arrepienta De haber Comprado Este camión Pero Como les digo Lo vamos A restaurar O tratar De restaurarlo O si cuesta Mucho Restaurarlo Pues Lo vendemos Alguien Que tenga Más Tiempo Y dinero Pero Siento Que Es Buen Tiene Potencial Tiene Potencial Está Pues Madre Adón 1990 A ver Que Pasa Pues Este Este Es el Comienzo De este Camión Como les Digo Hay que Limpiarlo Sacarlo Encontré En internet Un lugar Donde Venden Todos Estos Este Paneles De 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 piel Con todas Las Como se llama Las costuras En rojo Que es lo que quiero El tablero Ya está Este Como se llama Negro Cambiarle Su volante Quizá Ponerle Alfombra No sé Por lo menos El primer paso Va a ser Limpiarlo El segundo paso Necesito llevarlo Como se llama Al mecánico Que le revisen Bien el motor No avienta humo Ojalá bien Ojalá perrón Pero ahorita No le pude cerrar El cofre Lo abrí Y como se llama Está chingado De aquí Entonces Tengo que traer El montacargas Y ponerlo De regreso Cofre Como le digo Le quiero cambiar Las llantas O los rines Y dejarlo Perrón Su visera Ahí Perrona Que trae Pero Todo va a depender De cuanto Cueste Arreglarlo Si me va a costar Mucho Pues lo vendo Si no Lo arreglo Lo arreglo Hay que arreglarle Como se llama Aquí no trae Como que Esta madre No sirve Para lo de la cabina Entonces hay que Como se llama Arreglar de todo eso Las Las luces Las luces no Funcionan Pero Pues a ver Que pasa Rasilla Esta manguera Aquí Como les digo Tiene potencial Mucho potencial Lo único que hay que verle Es si yo Voy a tener Dinero Para arreglarlo Cuanto tiempo Me va a costar Arreglarlo Y si vale la pena O no Pues ahí está Rasilla Ahí está Después ya vemos Como lo llamamos Pero mi idea es Sacarle Los escapes De aquí Los escapones Perrones O dos piponas O como les digan Dos piponas Así Aquí Una para acá Otra para acá Arreglarle el cofre Quizá ponerle Una defensa Perrona Con luces abajo Ponerle unos Sepelines Arreglarle Las cornetas Cambiarle Los espejos Arreglarle Todo el sistema Eléctrico El motor Yo siento Que jala bien Porque lo maneje Para traerlo aquí Y no se calentó Y les go No echaba humo Pero hay que quitar El cofre Lavarlo bien O acomodarle El cofre Y ya este Lo llevo Al mecánico Y que me haga Un presupuesto De cuanto me cobra Arreglarle Todo mecánicamente Bien Que le hagan Una prueba De aceite Al motor Para ver Como estamos Y todo Se jale Y siento Que vamos A tener Un buen Camión Para cambiar Como les digo Lo traían Lo traían Lo traían Jalando Porque Trae grasa Este trae Casi Medio tanque Trae manguera Esta manguera Por ejemplo Esta nueva Del aire Entonces Lo traían Jalando Lo que me gustó Es que le puedo Poner Le puedo poner Más luces Aquí abajo Eso fue Lo que Me gustó Aquí La electrificación Aquí Esto No sé Si Como se llama Si lo vendan Para arreglarle Esto Aquí Llego Las palponas La puerta Pero Pues ahí Quedó Raza A ver Que Que pasa Pues ahí Estén Pendientes Al siguiente Video Encontré Una forma De cómo Hacer Que mi Camioncito Ya no se ve Así Solo tengo Que lijarlo Y luego Hay un Sprite Se le echa Y se Rojito En lo que Tengo De enero Para pintarlo Pues ahora Pues Adiós Rosilla Llego 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 Llego